Desafíos matemáticos Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 20 de enero para sexto grado. Comenzamos con artes, el tema es recordar es volver a vivir el movimiento. Podemos recordar lo importante que es el movimiento y en todas las posibilidades que tiene nuestro cuerpo para ejecutarlo, justo como vimos aquella ocasión con nuestro aprendizaje esperado. Podemos reconocer movimientos y sonidos de personas reales, animales y cosas, y los reinterpretaremos utilizando la ficción. Exploraremos las cualidades del movimiento para la creación de personajes. Recuerda que el movimiento es la capacidad que tienen todos los cuerpos para desplazarse a través del espacio y tiempo. Todos los movimientos tienen cualidades. Las cualidades del movimiento están siempre relacionadas con el espacio y el tiempo. Por ejemplo, de acuerdo con la cantidad de espacio que recorre un cuerpo, tenemos movimientos directos e indirectos. ¿Te parece si jugamos con la ficción? Y así recordamos con un breve ejemplo en qué consiste el movimiento directo o indirecto. Juega a moverte como mosca. Exploramos el movimiento indirecto. Juega a moverte como soldado para explorar los movimientos directos. Cuando nuestra atención está puesta en la cantidad de energía o esfuerzo a utilizar, entonces estamos haciendo movimientos fuertes o suaves. Ahora juega a hacer un globo que se infla para representar un movimiento suave. Y el globo se desinfla para representar el movimiento fuerte. Recuerda que el flujo, es decir, la cantidad de tiempo en que recorre el cuerpo un espacio de una misma dirección, manteniendo la misma cantidad de esfuerzo, nos da como resultado movimientos libres y controlados. Puedes ser un robot, movimiento controlado, o puedes jugar a ser un muñeco de trapo, movimiento libre. El juego es una gran herramienta para el aprendizaje. ¿Has notado que todo lo que expresa tu cuerpo, sin necesidad de hablar? Ahora hablaremos de un actor y director que se basa en el movimiento para construir una forma de actuación muy sencilla. Michael Chekhov, quien nació en Petersburgo en 29 de agosto de 1891, ofreció una forma de actuación muy sencilla basada en el movimiento. Propuso una serie de formas para moverse que apreciaban que el alumno pudiera transformar su cuerpo de inmediato, brindando así una forma divertida e interesante en la construcción del personaje. ¿Sabes? Es una forma accesible para cualquier edad. Con pequeños ejercicios, ejemplificamos esta técnica de actuación. Seguimos con formación cívica y ética. El tema es respeto a las libertades y rechazo a la discriminación. ¿Se acuerdan del tema que hablaba de las libertades? ¿Recordaste? Para recordar algunas de ellas vamos a ver algunas imágenes. A ver si puedes deducir de qué libertad se trata cada una. Libertad de expresión, derecho a la privacidad, libertad de acceso a la información, libertad de asociación y reunión. Recuerda que las libertades se pueden ejercer de manera individual o colectiva. De manera individual ejercemos la libertad de pensamiento, libertad de opinión y de expresión, libertad de circulación, libertad de convicciones éticas y de conciencia y religión. Y de forma colectiva ejercemos libertad de asociación, libertad sindical, libertad de reunión pacífica y libertad de manifestación, libertad de convicción ética, conciencia y religión, garantizada en el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta situación vimos el planteamiento, el problema y la solución, que implica respetar la libertad de expresión de otras personas, que no tenemos por qué estar de acuerdo con la otra persona, pero que debemos entender que cada persona puede pensar distinto y debemos respetar sus ideas y creencias, siempre y cuando las expresiones no perjudiquen a nadie más, en su dignidad e integridad. ¿Por qué es importante respetar las creencias de otras personas? Al igual que la libertad de expresión, cada persona es libre de tener creencias o no tenerlas, pero debe considerar que sus creencias o las de los demás no debe dañar la dignidad e integridad de las personas que los rodean, aunque no compartan la misma forma de pensar. Nunca se debe aceptar o justificar el daño a la dignidad o integridad de una persona en nombre de alguna creencia o por no tener la misma forma de pensar. Para ejercer tu libertad, es necesario hacerlo con autonomía y responsabilidad, pensando en el bien común. Por último, recuerda lo que viste en las clases acerca de la discriminación. ¿Por qué motivo se puede discriminar a una persona? Escribe en tu cuaderno. Por su origen étnico o nacionalidad. Por su sexo, edad o alguna condición de discapacidad. Por su condición social o económica o su condición de salud. Por su embarazo, sus preferencias sexuales o su estado civil. Por su lengua materna, su religión o simplemente por sus opiniones. Es muy importante contar con información, ya que de nuestros derechos y libertades, de nuestras responsabilidades o de los motivos por los cuales podríamos llegar a ser discriminados y esta información tenerla muy presente. Debemos siempre ser conscientes del momento en el que se pueden vulnerar nuestras libertades, violar algún derecho o ser víctima de discriminación y hacerlo posible por evitarlo, haciéndonos a un lado, platicándolo con un adulto al que confiemos o denunciando estos hechos con las autoridades o instancias correspondientes. Seguimos con matemáticas. El tema es, ¿qué tan lejos queda? En semanas anteriores dedicamos varias sesiones al uso de la escala gráfica y en las escalas numéricas en las que los mapas para calcular las distancias reales entre algunos lugares representados en ellos, aunque la distancia que calculamos siempre fue una línea recta, sin considerar las subidas y bajadas del terreno, las vueltas de las carreteras o bien, o había que dar algún rodeo para evitar un obstáculo. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un recorrido entre la ciudad de Oaxaca y Bahías de Huatulco, en el que tienes que atravesar la sierra y bajar desde los 1,557 metros de altitud hasta el nivel del mar, que viajar desde Mérida, Yucatán hasta Cancún, Quintana Roo, en una carretera que vas casi en línea recta y siempre cerca a nivel del mar. El tiempo de recorrido es muy parecido, aunque la distancia recta de Mérida a Yucatán es casi el doble de la de Oaxaca a Huatulco. Calcular la distancia te da dos beneficios. En la vida práctica, a través de las consultas de un mapa podemos tener una idea de la distancia entre dos lugares y los obstáculos entre ellos, aunque luego nos centraremos bien del camino a seguir. Aprenderás a interpretar o utilizar mejor los mapas. De paso, comienza a reflexionar sobre la relación de proporcionalidad en matemáticas. Para repasar el uso de las escalas en los mapas, estimarás la distancia entre algunas ciudades de nuestro país. Para esto, trabajarás sobre el mapa de México. También puedes utilizar un mapa que se encuentra en la página 76 de Aclas de México de cuarto grado. Presta mucha atención al realizar tus cálculos, ya que en el mapa de Linegi la escala está determinada para cada 125 kilómetros, mientras que en el mapa de Aclas la escala está determinada para 120 kilómetros. Conviene que localices las notas y cuentes qué escribiste cuando trabajaste con el desafío 17 y 18 de tu libro, porque también pueden ser de utilidad. En la segunda parte de la sesión, repasarás el uso de la escala numérica, calculando distancias entre las localidades mostradas en el Aclas de México cuarto grado. Puedes utilizar otros mapas de tu libro de texto o cuaderno de trabajo de geografía o de las fuentes, siempre que incluyas la escala gráfica y numérica. Te propongo que calcules una distancia. ¿A dónde te gustaría ir de vacaciones en un futuro próximo en el que haya pasado la pandemia? La escala numérica solo es de utilidad cuando se utiliza en un mapa de tamaño original, por lo que no podemos hacer ampliaciones ni reducciones del mismo. Cualquier cambio en el tamaño altera la escala numérica. Calcula la distancia entre dos localidades o estados de tu interés. Todos reconocemos un mapa de México, aunque venga en una representación distinta. Hay mapas grandes, pequeños, de colores distintos, en los que se resaltan diferentes contenidos informativos, producción, economía, clima, vegetación, cultura y lengua de los habitantes, etc. La relación entre las posiciones y la distancia entre los lugares es la misma en un mapa a otro. Esto tiene que ver con una relación numérica que es muy importante en matemáticas, la proporcionalidad. Esta relación numérica es la que se expresa en la reglita de la escala gráfica y con cifras de la escala numérica. Mide la distancia entre los lugares de los mapas que tengan a la mano. Calcula la distancia real usando una escala gráfica o una escala numérica. Seguimos con lengua materna. El tema es análisis de un texto. Comencemos por comprender qué es un análisis, distinto o separación de las partes de algo para conocer su composición. Estudio detallado de algo, especialmente de una obra o de un escrito. Tal como le indican estas dos aceptaciones, el análisis de un texto implica a muy grandes rasgos el estudio detallado de un texto. Esto con el objetivo de comprender de la forma más profunda y clara. Como observas, una cosa es opinar libremente sobre un texto u otra clase de obra. Y otra muy diferente es analizar un texto. Cuando se expresa una opinión libre, se puede decir lo que sea. Sin embargo, cuando analizamos un texto, todo lo que digamos debe sustentarse en el texto. Existen múltiples formas de analizar un texto. Y en esta sesión emplearemos algunas estrategias sencillas para hacerlo. A continuación, lee el cuento Alta Cocina. Pon mucha atención y piensa en lo siguiente. ¿Sobre qué trata el cuento? ¿Quién es el protagonista y quién es el antagonista? ¿Cuáles son sus características? Anota en tu cuaderno las palabras que no conoces. ¿Te acuerdas del cuento? ¿Qué te pareció? ¿Tienes claro sobre qué trató el texto? El texto comienza cuando el narrador oye la lluvia, lo cual lo hace evocar los chillidos y las miradas de unos seres que se solía comer en casa de su familia con gran gusto. De hecho, era de sus platillos que le ofrecían a sus visitantes distinguidos. Responde las siguientes preguntas apoyándote al texto. ¿Quién y cómo es el protagonista? Recuerda que sobre el protagonista se sabe muy poco. Entre las cosas que sabemos es que es el narrador, pues es quien describe la historia que vivió y lo narra desde su propia perspectiva y subjetividad. Sabemos que es el único miembro de la familia que se opone a esas costumbres gastronómicas que no se siente bien y que vive un poco a contracorriente. Además de eso, se tiene poca información concreta sobre él. Uno de los pocos datos que se trata es un personaje masculino. ¿Quién y cómo es el antagonista? El antagonista es más claro. Se trata de la familia y de las personas que costumbran a cocinar y comerse a estos seres indeterminados que nacían en tiempos de lluvia en las huertas, escondidos entre las hojas adheridas a los tallos o entre las hierbas húmeras. ¿Cuál es el conflicto principal del cuento? El principal es que no había misericordia en aquella casa. Nadie se conmovía ante aquella crueldad. Sus ojos y sus gritos me seguían y me siguen aún a todas partes. Este hecho le provoca gran sufrimiento al narrador y es el centro de su discurso, ¿cuál es el desenlace? En cuanto concluye, una frase ambigua muy sugerente que permite múltiples interpretaciones y que le da mayor fuerza y efectividad a la narración. Aquella vez, la última que estuve en mi casa, el banquete fue largo y paladeado. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pareció este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos. 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 Saludos.